El Colegio Dominicano de Periodistas, seccional Nordeste, celebrará mañana su fiesta de fin de año, así informó el presidente local del CDP, David Díaz. Sí, el Colegio Dominicano de Periodistas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, como cada año celebran la tradicional fiesta de Navidad. En esta ocasión, la celebración será este jueves 12, a partir de las 8 de la noche, en el Club El Mayorista. Invitamos a todos los miembros de ambas instituciones a que participen en esta actividad de fin de año, donde ahí nos daremos un abrazo de felicitación y además para disfrutar un ambiente ameno entre los colegas periodistas que cada año celebramos esa actividad. Y es justo que después de un año de trabajo, al final pues tendremos un espacio para disfrutar de un ambiente sano y en familia. NTN y Dalmis Arias